Nos encontramos en las obras de la Cuesta Veloso, en la afección que el desarrollo que el carril bici está teniendo con el tema del tráfico. Desde Policía Municipal y el Ayuntamiento de Pamplona queremos incidir en que se utilicen los desvíos que se están informando por prensa, al igual que utilicen el transporte público. Como les podemos informar que Cuesta Veloso no está teniendo afecciones importantes a tráfico. Y Labrie tampoco, pero en momentos puntuales sí que la congestión llega, por lo tanto, desde Policía Municipal y Ayuntamiento de Pamplona les invitamos a que hagan caso a la señalización de desvíos y además de que preparen sus viajes con tiempo suficiente, dado que estas afecciones pueden trastocarles sus planes de viaje y llegar, si acaso, algo más tarde a los lugares donde quieren llegar. ¡Gracias!